Como la Virgen María, entre todas las mujeres en el medio. Florecido, mi amor. Florecido, con estas dos bellas damas. Hola, Néstor. La dama aquí al lado, que todavía estamos esperando a la bichuela con dulce. Ah, pero que tú juras que yo voy a traer una paila de bichuelas con dulce. No, no, un vasito para mí. Puede ser comprada, porque yo no tengo tiempo de cocinar. Ay, Dios mío, tienes tiempo. No, yo la hago, pero... ¿Y tú, Jordania? ¿Vas a hacer una bichuelita con dulce? Mi amor, yo no te garantizo, porque yo nunca he hecho bichuelas con dulce. Ay, Dios mío. Entonces... Entonces... Qué fuerte el niño. No, que tú eres casado, soltera, que los tigueres me están quemando. Seguimos con el otro tema. Ay, ay, comprometida. Hoy tenemos emprendimiento con la hermosura, lo más lindo que ha llegado aquí. ¿Qué tú quieres, Néstor? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Qué tú quieres? ¿Y cuánto me va a costar? Yo, Sauri, cuéntame, ¿qué nos traes? Tú sabes, Néstor, y también buenas tardes para la chica acá. No capte tu nombre, pero buenas tardes. Jordania, mi amor, Jordania. Jordania, Jordania. Jordania, con R. Jordania TV en Instagram. Ok. Él es muy atento en eso. Sí, lo está ahí. Ustedes saben, si tienen un calendario como todos los demás, que este próximo domingo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, con propósito a este tema, pues, les traje algo muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a las mujeres que son emprendedoras, que son madres, que trabajan y que tienen muchísimas demás ocupaciones, les inquieta. Y es que vamos a hablar de cómo crear el balance correcto entre la vida laboral, la de la casa y tener una vida normal, luego y fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder balancear todos estos roles. Y no solo en la mujer, en los hombres también, que son padres de familia, que también quizás tienen una vida donde representan deportes y demás cosas. Se les dificulta poder mantener un balance en estos dos aspectos de la vida. Y vamos a empezar primero por quitar la mentira que nos vendió Hollywood y que nos vendió Netflix. No hay una cosa como un balance perfecto que usted le va a brindar igual atención a todas las áreas de su vida. Eso no es cierto. Lo que sí debemos de aprender es a ver y a medir las señales de alerta de cuándo pues debemos de hacer un stop. Esto generalmente se da más en las mujeres que en los hombres. No significa también que los hombres no tengan que aprender a hacer este balance, poder dedicarle tiempo de calidad a la familia, tiempo de calidad a la empresa, sobre todo los que somos emprendedores. Ustedes sabían, chicos, que estadísticamente está comprobado que aquellos que como yo, que trabajan desde su casa o que trabajan por cuenta propia, terminan trabajando más horas que aquellos que trabajan por un sueldo en una oficina. Un estudio que se hizo en Estados Unidos comprueba que una persona que trabaja en un horario fácilmente un 9 a 5 como en Estados Unidos o un 8 a 6, aquí a la semana termina trabajando unas 40, 41 horas. Mientras que aquellas personas que trabajan desde sus hogares, ya sea que sean amas de casa que también trabajan o freelancers que trabajan desde su casa, trabajan alrededor de 97 horas a la semana. Estamos hablando de casi 40 horas de diferencia. Perdón que te interrumpa. Yo antes pensaba que era más difícil estar atado a un sueldo, a un horario. Pero mira, no le aconsejo a nadie que ponga algo suyo para que usted vea. No, todo depende. Que entra a las 7 y sale a las 3 de la mañana. Pero es tuyo al final de cuentas. Es como cuando tú compras una casa versus pagar renta. Tú vas a pagar más, vas a ir más forzado, pero al final es tuyo. Entonces, eso es lo que pasa. No es para matar el espíritu emprendedor, sino para que aprendamos lo que traje en el día de hoy. Aprendamos a tener un balance entre la vida laboral, la vida familiar y también el poder dedicarle tiempo a las cosas que son realmente importantes. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a trabajar por adelantado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos buscando tener un balance en nuestra vida laboral y con nuestra vida regular, el primer tip que te puedo dar es aprender a trabajar en avance. Un ejemplo, si usted es emprendedor, usted maneja sus redes sociales, maneja sus cuentas y hace muchas otras cosas más, lleva la contabilidad y demás cosas por el estilo. La primera recomendación es que aprenda a tomar tiempo para trabajar ahora y no tener que trabajar luego. Si usted maneja sus redes sociales, busque contenido por adelantado. Si usted sabe que tiene que entregar los impuestos, la contabilidad o la nómina cada 15 y cada 30, pues empiece y háganlo en la primera semana del mes. Y olvídese de eso, cuando usted se toma el tiempo de hacer las cosas por adelantado, al final termina con tiempo libre para hacer las cosas que a usted le gustan. Por ejemplo, si usted sabe que tiene un negocio de comida y que la cantidad que está comprando no le da porque está yendo al supermercado o al almacén todos los días. Entonces, planifique, se calcule y compre una vez a la semana. Cuestión de que usted pueda descansar porque son pequeños detalles que pueden hacer una diferencia extraordinaria en nuestra calidad de vida y sobre todo en nuestra salud mental. Vamos a trabajar en avance. Aquellas cosas que podemos hacer por adelantado, vamos a hacerlas cuando tenemos el tiempo y no dejar que todo se nos acumule. Otra cosa importante para aprender a hacer el balance entre la vida laboral y la vida personal y la vida de familia es aprender a hablar cuando estamos sintiendo la presión. O sea, si usted está sintiendo que ya no puede más, que su plato está demasiado lleno, hable con su jefe, hable con su pareja, hable con su familia y aprenda a desahogarse con los demás, pero sobre todo aprenda también a decir que no. Ese es el próximo tip que les voy a decir. O sea, tiene que aprender a decir que no. Hay una frase de Warren Buffett que se las voy a leer que dice, La diferencia entre las personas exitosas y las que son realmente un éxito está en que aquellas que son real y maravillosamente exitosas aprenden a decirle que no casi a todo. Muchos de nosotros, por ser complacientes, por quedar bien con el jefe, por quedar bien con el amigo, por quedar bien con la tía, con la prima, accedemos a cosas que al final terminamos nosotros drenándonos y esparciéndonos y dispersándonos en tantas cosas que al final no vemos resultados en la mayoría de ellas o no vemos un resultado que realmente marque la diferencia y es porque estamos diciendo que sí a muchas cosas. Un ejemplo, usted tiene que aprender a priorizar y entender que hay cosas que le van a quitar el tiempo de usted ver un resultado masivo en otra que es más importante para usted. Aprenda a tener sus prioridades claras. Por ejemplo, si su prioridad es sacar su negocio adelante, usted lanzó recientemente un emprendimiento y quiere ver el retorno de su inversión y quiere ver su negocio crecer, no le diga que sí a la tía para ayudarle con el cumpleaños, no le diga que sí al primo para acompañarle al aeropuerto y no le diga que sí a organizar una actividad del trabajo. ¿Por qué? Porque ninguna de las últimas tres son su obligación y ninguna de ellas se acopla, se adapta y es parte de lo que usted tiene como objetivo principal que es llevar su negocio a flote y llevarlo a funcionar. Creo que me estoy dando a entender más o menos con el ejemplo. Sí, sí. Para que aprendamos a diferenciar este tipo de cosas. También tenemos que aprender que todo en la vida, sobre todo cuando usted es emprendedor, hago énfasis mucho con los emprendedores porque es mi caso y es con los que trabajo mayormente. Usted tiene que aprender que no todo en la vida es perfecto. O sea, Disney, Hollywood y Netflix nos han vendido la fantasía de que todo es perfecto. Señor, eso es una película y a esa gente le pagan por estar ahí y eso es fingido. O sea, en la realidad verdadera, las cosas no son perfectas. Usted no va a poder, dije, calcular que usted le va a dar 50% de su tiempo a su familia y 50% de su tiempo a su trabajo. ¿Por qué? Porque usted no va a poder cumplir con ambas. Entonces, usted tiene que bajarse de esa estructura mental y de esa creencia de que usted va a tener todo perfecto porque no es así. Si muchas personas están experimentando problemas de salud simplemente por la presión que genera el querer llevar una vida perfecta o cuando sabemos que esto desde ya es imposible. Usted lo que tiene que tratar es, que es el próximo punto con el que voy a tratar, es de estar presente en el momento en lo que usted está haciendo. Me explico. Si en este momento lo que a usted le toca es estar en su oficina, deje el celular, deje todo lo demás y concéntrense en lo que le toca. Que usted esté en la oficina y tiene que resolver las cosas de la oficina. Pero también cuando usted esté en la casa, que es el tiempo de su esposa o de sus hijos, deje su celular, deje las cosas del trabajo, no tome llamadas y concéntrese y esté 100% presente en ese momento. Si usted está en un partido de balonceto del hijo suyo, en una presentación de ballet, deje todas las demás distracciones, deje todas las demás conversaciones y aprende a estar presente al 100% en cada momento en donde le toque estar. Que esto es una parte muy importante de aprender a balancear, porque a veces decimos que trabajamos hasta las 6 de la tarde, pero todavía estamos en un asunto de trabajo, hasta las 12 de la noche, contestando un WhatsApp, contestando un correo, mandando una cotización y al final no estamos siendo 100% honestos ni le estamos dando el 100% de nosotros al tiempo que tiene que ver con la familia por ponerle un caso de algo que se da muy seguido. Y espero que con esto usted aprenda, sobre todo las mujeres, aquellas que son madres, que estudian, que trabajan, que son emprendedoras, aquellas que quieren sacar a su familia adelante, también aplica para los hombres. Tenemos que aprender a organizarnos y realmente sacar nuestras prioridades y establecer lo que estamos dispuestos a negociar y lo que no, para poder alcanzar cada una de ellas. Es importante que usted, no solamente por su salud, sino también por su éxito, aprenda a concentrarse, porque aquello en lo que nos concentramos, es lo que se magnifica y es aquello en lo que crece. Entonces, espero que estos tips, que estos consejos, estos 5 consejos, se los repaso. Haz más ahora para que tengas que hacer menos después. Trabaja más ahora, o sea, si estás hoy en la oficina en la tarde, haz el máximo de trabajo que puedas, cuestión de que mañana no tengas que trabajar tanto. Segundo, cuando usted sienta que ya usted está full, que usted no puede ya con más trabajo, hable con su jefe, con su pareja, con quien sea, si no puede con más carga. El tercer punto, deshazte de la idea de que todo es perfecto, porque todo no es así y que le vas a dar igual cantidad de tiempo a todo, porque no es así. La tercera es aprender a decir que no, eso es algo demasiado poderoso, lo estoy aprendiendo y es maravilloso y liberador. Y, por supuesto, aprender a estar presente en cada momento, en cada espacio y a disfrutarlo. Espero que hayan aprendido algo. ¿Aprendieron algo, chicos? Bastante, mi amor. De ti yo siempre aprendo, muchas veces. Yo espero que tú lo apliques en estos flores. Claro, claro que sí. Está aplicado ya ese íntegro, que eso es 50 diarios. Rosauri es tu nombre, mi amor, ¿verdad? Sí. Entonces, comparto la idea contigo de que hay personas que siempre dicen sí y no saben decir no. Entonces... Eso no está para la salud. Exacto. Entonces, se esforzan. ¿Por qué? Porque no pueden. Entonces, simplemente por quedar bien con dicha persona, es decir, un familiar, un amigo, o algo así, se esforzan y no pueden ejercer lo que ellos dijeron. Entonces, uno no puede decir sí a todo. Hay que tener límites. Y a la larga resulta peor porque terminamos llenándonos de cosas que nos detran de nuestro objetivo principal. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando uno tiene una meta clara, un ejemplo, si tu meta es ser la mejor madre del mundo, como muchas mujeres se lo proponen, hay cosas de trabajo y de otras ocupaciones, hasta familiares con otras personas que no son sus hijos, que usted tiene que aprender a dejar de lado. ¿Por qué? Porque no son compatibles con esa meta principal que usted tiene. Exacto. Entonces, adelante, mi amor, sí, habla, habla. Eso es así, yo sabio, que siempre uno tiene que ponerse metas. Y eso yo, aunque hay muchas no se logran porque uno viene arrastrando eso desde el niño, que le dice que... Realmente es por el enfoque, porque no aprendemos a enfocarnos en ese sentido. Y muchas veces, como decía el punto número tres del tema que les traje el día de hoy, nos dispersamos en tantas cosas. A veces nos dispersamos por cosas que la familia demanda, por cosas que el mismo trabajo demanda, los mismos hijos. Y al final no ponemos el nivel de concentración y de esfuerzo que esas metas que nos propusimos llevan para poder alcanzarlas. Porque no es que son alcanzables, es que muchas veces nos distraemos y nos dispersamos en otras cosas que son totalmente antagónicas y no tienen nada que ver con la meta que nosotros decimos que queremos lograr. Y eso se llama autosaboteo. O sea, uno mismo se sabotea. Eso es así, señores. Llegamos al final del programa. Mi amor, por espérate, no me corte así. Yo quiero hacerle una preguntita a ella. Ella, pues, que tú eres rápido. Él se pone como nervioso. Para mí que él no quiere, que yo de los trucos que yo le di a él, para él seguir creciendo solo diario. Entonces, Rosauri, ¿cuál es tu consejo a esa juventud que está empezando a emprender un negocio virtual por las redes? ¿Cuál es tu consejo, mi amor? Si es un negocio virtual, tienes que aprender a repartir el tiempo porque las redes te absorben de una manera que tú no comes, no ves televisión, no descansas, no haces nada. Y lo primero es que ser emprendedor no es para todo el mundo. Ser emprendedor no es para todo el mundo. Eso es un espíritu, es una personalidad que se debe de tener porque cuando se presentan los miles de contratiempos que uno tiene, ahí se va a probar realmente si tú tienes el carácter para emprender. Tienes también que estar enamorado de esa idea y vivir y imaginarte viviendo de eso. Porque si tú vas a poner un emprendimiento, un ejemplo, porque los foros de celulares se están vendiendo y a ti no te gusta ni siquiera contestar preguntas, ni tú ni usas foros de celular, a los dos problemas que te da el negocio tú los vas a soltar porque simplemente tú no te ves a largo plazo haciendo eso. Y la mejor forma de usted encontrar un emprendimiento exitoso es ser un solucionador de problemas. Todos aquellos emprendimientos que están creados bajo la base de solucionar un problema que tiene la mayor parte de la población siempre son exitosos. Para más consejos, y si usted quiere comunicarse conmigo tanto para asesoría de redes sociales como de emprendimiento o empresarial, lo puede hacer al 809-812-1712, 809-812-1712 y 849-402-0909. Arroba, yo, Saury García, en todita, todita las redes sociales. Estamos ahí. Hasta en high five todavía estoy. En high five. Ahí es, que high five. Y yo nunca lo tumbé, amigo. Ya sí llegamos, ya sí llegamos. Ya existe. Yo nunca lo tumbé, está ahí el high five. Señores, espérense. Antes de que a mí me maten, yo sé que el tiempo de televisión es corto y es oro, pero antes de que a mí me maten, yo les quiero mandar un saludito a mi querida madre que está allá sintonizando el programa. A mi adora. Mis redes sociales. La madre de ella. Espérate, déjame hablar. Mis redes sociales, Roldania TV en Instagram y Roldania Díaz en Facebook. Flaco no le ha hecho una salida, sí, eh. Flaco. Sí. Flaco. Sí.